No! Sientes que me tengo tanto por decir Que la vida me puso delante de tanta gente Mientes, los sueños si se pueden cumplir Pero está en ti, ser diferente Sientes que me tengo tanto por decir Que la vida me puso delante de tanta gente Mientes, los sueños si se pueden cumplir Pero está en ti, ser diferente Sientes que me húbano Que la vida me dici Miente